Nuestros niños no necesitan el camasufra escondido en los libros de texto. Estamos aquí pocos pero muy buenos con alto sentido de responsabilidad. En esta ocasión nos manifestamos en solidaridad con el Estado con el fin de que se guarde total y absoluto respeto a los mandamientos judiciales que han decretado la suspensión de la entrega de los libros escolares, que al margen de su contenido las resoluciones judiciales son para cumplirse. Porque la ley es la ley, nos guste o no nos guste. La ley es la ley. La ley es la ley. Las ideologías socialistas dicho con todas las palabras, la sexualidad temprana, están tocando temas que son niños de primaria que no deben de darse ese tipo de alusiones, cita cosas tan abominables como que la biología no determina su sexo, sino su auto percepción. ¿Están ustedes de acuerdo con que hagan esto con sus hijos? Pues tenemos que hacer esto patente a través de esas firmas que los compañeros les acaban de decir. Ya acaban de entregar el día de ayer 112.591 firmas. Venimos a firmar porque no estamos de acuerdo con la ideología de género que es algo para nosotros antinatural. Van a propiciar el aborto, van a propiciar el abuso sexual de los niños en las escuelas. Imagínense el peligro de si les toca un maestro pedófilo. Imagínense, el niño va a creer que es una clase que le está explicando la tarea. Pues no, nosotros no queremos educación globalizada. Nosotros no queremos a la ONU ni a la OMS porque no los países están promoviendo el sex fin. Estoy en contra de la iniciativa del gobierno de comenzar a ideologizar. A los niños, tratarlos de sexualizar a temprana edad y tratarlos de distorsionar. Para los niños no, para los niños no. Lo que pasa es que hicimos un análisis, yo soy maestra. Nos metimos a la página de la conalite.gob.mx. Ahí están todos los libros del texto. Y estuvimos analizando uno por uno. Metieron pocas hojas de matemáticas. En unas traen 13, en otras traen 20. Ciencias traen muy poco. Entonces todo eso, pues no le va a ayudar a un niño de la modernidad. No le va a ayudar. Gracias por ver el video.